¿Y por qué sentías como que tu infancia había sido mala? Siento que... yo creo que mi infancia no fue difícil, mi adolescencia sí lo fue y tiene que ver mucho con los procesos personales a los que yo me enfrenté y quizás eso empezó mucho más y logró cubrir esa parte bonita del crecimiento siendo niño. Pero la adolescencia sí fue una etapa más compleja y tiene que ver con el descubrirse, tiene que ver con el entender, con vivir en una sociedad muy distinta a la que estamos hoy día inmersos y que también después de la adolescencia y la juventud vino en un Chile que estuvo súper competitivo. O sea, el Chile de los jaguares, finalmente muchos nos sentimos presos de eso, de ser y de aspirar a ser más que de vivir. Y yo creo que eso a mí finalmente me terminó de pasar la cuenta en algún minuto. Y hoy día cuando reviso esa historia, claro, empiezo a entender un poco y a poner en su justa medida cada uno de los procesos que me tocó enfrentar. Creo que la adolescencia sí fue una etapa compleja, fue muy difícil procesar todo lo que estaba viviendo, pero también creo que eso me ayudó a ser más fuerte. Pero fue compleja en el sentido de mucho comentario, de no aceptarse. De ocultarse. Yo creo que eso es. Yo creo que no hay nada peor para un ser humano que el tener que ocultarse, que el tener que cerrar la puerta, la ventana y ojalá que nadie te vea. Y en el fondo mi proceso también en el colegio tiene que ver mucho con eso, con ensimismamiento. Te encerrata la vida. Entonces no generé amistades, no generé lazos, porque en el fondo tenía tanto miedo de que me descubrieran o de verme expuesto, que finalmente lo que buscaba era protegerme y la forma de protegerme era ocultándome.